Es que por aquí no puedo pasar porque se me tiran los caballos de sed. Ah. Es tan tejero que se tira. Ya, ya. Bueno, bueno, ahora. Entretenido. Es caro porque me la partieron, me la partió un caballo, me la pegó al otro lado así. ¿Ah, sí? Y le partió la mano. Vaya. Me decía que la llevase, que la llevase para matarla para comer. Digo, esta no la come nadie. Sí, cogí la excavadora, le hice un hoyo, la tapé y digo, vale, a tomar por culo. Pues bien, sí, hombre. Te jode. Vamos, estoy pensando toda la vida, yo de, están las niñas acordándose de la yegua porque eso era majísimo. Y este, 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 vino una cosa a dar ahí, un tirón, no les traía yo preparado. Sí. ¿Qué? Que disfrute mucho de él. Pero es que, es que es el primer, es el primer, es el primer día que él sale. Ahora voy a ir a la ordenadora. A la ordenadora, que es donde me posee. Sí. Se le ve muy noblote, ¿eh? Jesús, un vecino de Urueña, en la provincia de Valladolid, nos habla de la experiencia y anécdotas con sus caballos. En el agua y flas. Ah, te le ha salpicado. Sí, el caballo no, yo no sé qué es. Según rebote, vamos, le traía, le traía con, le traía sin, solo con el serretón aquí. Sí. Y con un, con un chisme de, de ramal. Sí. Y no. Ahora le, ahora digo, ahora te vas a joder que como tires, con este nudo no se me resbala. Sí, claro. No lo hace, vamos, pero lo que, lo que no, dicen que, que tenderle los caballos que es malo. Yo tengo los caballos que pegan con la barría en el suelo, todos. Les hace tender usted, ¿eh? La yegua esa que la tuve que sacrificar, esa venían las niñas, se agarraban a ella y las hacía así con el hocico. Y cuidado que me dio guerra hasta que la domé. Fue recia, ¿eh? Porque yo es que no, yo no me puedo montar en ellos por los estenes. Ah, tiene estén. Tengo tres. Sí, claro. Y entonces, ¿quién les monta? ¿Eh? ¿Quién le monta a estos caballos? Este, los caballos, pues una niña que, bueno, ahora tiene ya 15 años. Sí. Pero le hace a usted ilusión tener caballo. Tengo, tengo cinco. Cinco, casi nada, ¿eh? Tengo, mejor dicho, seis, un pony, un caballo nano, ¿sabes lo que es un caballo nano? Sí, sí, sí. Y cuatro grandes. O sea, que tiene usted mucha afición a esto, ¿eh? Yo toda vida. Toda vida. Bueno, si les habrás visto, si has estado arriba en... Sí. ¿No has visto los caballos? En la muralla. En la muralla, los caballos que había con una nave, una era con mucho maquinaria. Sí. Pues eso es lo nuestro. Es suya. Vamos, ni ahí de mi hermano. Sí, sí. Este caballo le he traído hace, coño, el sábado. ¿De aquí, de la provincia de Valladolid? De Tordiumos. De Tordiumos, pues sí. De un íntimo amigo nuestro. Pues es que lo vendía. No le quería... Pero es que tenía la cría otro. Sí. Y me dijo, cuando me pasó a mí eso, dice, coño, vete a por él y le traes y tal. Digo, no. Digo, yo cuando traiga el caballo, tengo que... Digo, no pase algo al caballo y después... Diga que sí. Ahí te lares. Sí, sí. Actuar de una forma honesta, diga que sí. Pues sí, muy guapo. Y es que era la rulo esa que hay allí. Sí. Pegó un golpe. Sí. Y yo, qué cojones. Yo estaba acostumbrado a los otros que pasan por un lado y por otro. Tengo un café con leche que vale más la capa del caballo. Sí. Pero ese es precioso. Es café con leche, o sea que puede ser vallo. Es vallo, vallo. Este, lo que veo yo, que como que tose algo. Sí, sí. Pero yo no sé si eso... Hay caballos que... ¿Ves? Lo lleva haciendo desde que lo ha traído. Sí. Sí, qué raro. Pero bueno, no se preocupe. A lo mejor no tiene importancia. No, este cuando venga el herrador... Sí. No, no... Ese es el mejor veterinario que hay. No es veterinario. Sí. Es que lleva toda vida errando y toda vida viendo caballos. Y ahora por no molestarle. Sí. Pero cuando venga... Si le llamo ahora que tengo un caballo malo, a la hora está aquí. Desde... Para allá de Zamora, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Cómo te llama? ¿El herrador suyo? ¿El herrador suyo? Sí, sí. Es que... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Sí, sí. Pero es un hombre... Lleva herrándome... Por acaso... Treinta y tantos años, seguro. Los herradores andan con muchos caballos y saben mucho... Sí, sí que es verdad. Es raro. Puede que se haya catarrado también, hombre. No... No creo yo que sea catarrado. ¿Ha hecho calor ahora de repente? ¿Han bajado las temperaturas? No, 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 no. Pero eso no tiene... Y según corre el caballo, le ruge mucho de aquí. Ah... Sí. Eso es lo que le he notado. Sí. Que si un corre, hace... Cuando los otros no lo hacen. Hombre, hay veces que lo hacen... Cuando están tensos. Lo habrá visto en potros que rugen. Sí, sí. Sí, sí. Eso sí. Pero... ¿Es el mismo sonido? Sí. Pues no se preocupe. Eso es porque es nuevo. Se está acostumbrando y adaptando a su... A su finca y a los caballos. Sí, hombre. El caballo ahora está tenso. Ahora está relajado con usted. Sí. Pero, pero, pero se tiene que adaptar, como todo ser vivo. Y ahora fíjate dónde le he ido a coger. Por encima de... Por debajo del cubo. Sí. Como hay otro tanto para abajo, que ahí se mató un caballo de otro. Cayó, que cayó por ahí. Sí. Y cuando fue, entró para ahí, digo, y la virgen, la que voy a armar. Digo, este va abajo. Oye, oye, se vino a mí. Sí. Que por lo que sea tiene confianza en usted, aunque lleva poco tiempo con usted, pero... Es el segundo día que le sacó a la calle, el segundo día. Sí. Y nada más hago que sacarle allí. Y ya ves, he pasado todas las ovejas, la ordeñadora y todo, y no he hecho nada. Sí, sí. Nada más hago que llegara allí y venir el tío con la rulo esa o la mierda esa. Sí. No sé qué traería para botón. Sí. Pues oye, yo iba descuidado como iba yo, yo no pensaba en eso como siempre. Sí, sí. A los que he tenido, nunca han hecho nada. Sí, sí. Y ahora estoy viendo que esta herradura, yo no sé quién, el que la ha errado, ha puesto igual las de las manos que las de las patas. Que le ha puesto pestañas, se refiere. A ver. Sí. Bueno, a lo mejor es una costumbre. No, yo el otro alrededor tiene aquí una pestaña. Sí, o la delantera, sí, principal. La delantera y después las traseras, sí, como esta. Bueno, pues vamos a ya meterles. Muy bien, que le disfruten. Y que no sea nada eso, hombre, lo de la tos esa. Es verdad, nos pierde, eh. Hombre, tampoco, ¿cuánto crees que me ha costado? ¿Ya qué has? No lo sé, no, no sé. Sé que han bajado, pero no. No, che, 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 che. Sí. Me han pedido hasta 4.000 euros y 5.000. Sí. Este caballo me ha llevado 2.000 euros. Pues barato, sí, hombre. 2.000 euros que si, porque se les he dado yo, 2.100, porque le he dado propina eso. Pero es un hombre que nosotros tenemos cosechadoras y todo, que le sacamos 400 y pico hectáreas. Sí, que es cliente de ustedes, ¿verdad? Entonces, le quería y digo, no, hombre, que no quería. Pues eso le honra. Si le ha dado 100 euros a mayores de propina, le honra a usted. Sí, 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 porque el caballo es barato, 8 años y tan noblote que se le ve, no sé, luego montado, pero vamos. Luego montado, bueno, montado es el... Va muy bien, ¿no? Pues sí, le hemos estado viendo lo que es que la chica es hija única con mucho dinero y ya el caballito este, espera, que a mi hermano, dice, a este no sé, a este ni he regalado. Dice, dice, a ti lo que quieras, pero a Mauro ni he regalado, ¿eh? O sea, que, que, que... Y dice su padre, dice, a otro chico que ha estado trabajando conmigo y sigue, no está en mi casa, pero está en casa de otro que es como que fuese yo. Sí. Ya se le ha criado conmigo, ha estado 19 años en casa y se pasó de mi casa a casa de este, por un acuerdo, porque él vive en Valladolid. Sí. Y dice, viene un camión de abono, viene...